¡Aplausos! Y a veces soñado, recuerdo los años de baile de tabla, tacones de nailo, compases y alba, recuerdo fatiga, recuerdo desnuda la cuenta y la casa, recuerdo la calle, charol con brillantes y abrigos de ansia. Y echábamos tanto de menos la vida, comiendo de menos y soñando de más, echábamos tanto de menos la vida, que si tú me lo pides, volvería a empezar. ¡Aplausos! Pasaban las horas buscando ese día, a veces lloraba y a veces reía, recuerdo las ganas de aprender que tenía, renglón entregado, vagones y rimas. Y echábamos tanto de menos la vida, comiendo de menos y soñando de más, echábamos tanto de menos la vida, Y echábamos tanto de menos la vida, que si tú me lo pides, volvería a empezar. Tanto regalaste, tantas guerras que libraste, tanto sueño, tantas ganas, tanto y tanto que enredaste, tanto y tanto que si tú me lo pides. Tanto regalaste, tantas guerras que libraste, tanto que si tú me lo pides, volvería a empezar. Tanto regalaste, tantas guerras que libraste, tanto que si tú me lo pides, volvería a empezar. Cómo te quiero, tantas guerras que libraste, tantos sueños, tantas ganas, tanto y tanto que entregaste, tanto y tanto que entregaste. Tanto guerra que libraste, tantos sueños, tantas ganas, tanto y tanto que entregaste, tanto y tanto que si tú me lo pides, volverías cada día, cada día. Si tú me lo pides, volverías cada día, si tú me lo pides, volverías a empezar.